que hay que cuidar. Padre Capitaño, hoy usted está a unos 35 kilómetros de la capital, aquí en Centenario, pero ha vivido muchos años en la cordillera, sabe lo que es el frío y las condiciones allí. Esto del gas a tal precio y la luz también, ¿no va a expulsar a la gente de esos lugares? Pero seguro que, primero, va a indignar a la gente, la va a hacer sufrir y la va a empezar a pensar cómo irse de esos lugares. Y van a seguir, desgraciadamente, y no por decisión de ellos, sino por culpa de los gobiernos centrales de la provincia y centrales de la nación, van a seguir ingresando los cinturones de miseria que hacen que, por ejemplo, Neuquén haya como dos capitales, la capital donde viven los pobres y la capital donde viven los acomodados, que es la avenida Argentina, el paseo de la costa y demás. Ese es el Neuquén en la vidriera, pero hay un Neuquén en el deporte propósito que es donde está la mayoría, la mayoría de los ciudadanos de Neuquén que la están pasando mal y que no solamente no es bueno, ellos tienen que recuperar capacidad de dignidad. Entonces no se puede sumar más gente. Por último, todo esto se da en el marco de una provincia esencialmente gasífera y petrolífera, pero la gente no son ni petroleros ni empresarios de gas. Estamos en una provincia totalmente rica, llena de pobres, una provincia donde las riquezas se las llevan para afuera y las desgracias y los males quedan adentro. No es para todos los ciudadanos y eso no solamente en lo petrolero, en lo turístico y demás. Por eso digo, alguna vez los costos de las crisis la tienen que pagar los que más tienen y no siempre lo que pasa, los que menos tienen. Gracias, Padre Capitanio. Gracias a ustedes.